Esto fue el niño y no la he mencionado de nadie, todos nos lo dicen los todos. es un poco más de seguridad, pero no quiere saber más de mecánicas. Tiene que haber el niño? Si, todo es nuevo. Todo es nuevo, todo es nuevo. Lo que tiene viejo son los papeles. por aquí hay otra esta es una 75 esta es suya también esta es la mía o sea aquella ya no era mía hasta hace dos meses pero tiene dos meses ya porque ella estaba aquí la sacamos para allá que el hombre la viene a buscar la viene a buscar pero aquella es más antigua no que esta pero este es un 55 es el que es 55 ¿7 es 5? este es un oval allá llevan muchos carros este también le he llevado yo cuando lo sé allá llevan carros este está bonito este no le gusta a la gente este está bien este le gusta está bonito está bonito hermano está está muy bonito está muy bonito ¿tampoco lo vende? no lo vende yo acá no me voy a quedar con dos mustas me voy a quedar con esta con dos mustas me voy a quedar con esta me voy a quedar con esta me voy a quedar con la camioneta me voy a quedar con la camioneta y creo que los demás carros todos son en la camioneta ¿qué? esta también la voy a vender una de los reveritos no te verías la voy a hacer la camioneta esa es la única que le he intento para que le haya en la camioneta por aquí no, es que es la camioneta en la camioneta en la camioneta en la camioneta está impecable oye y tiene un botón en la camioneta es ordenable es la camioneta es la camioneta y también se le perda son los sem혀 los довulenti y es la camioneta una mía y también se le perda quelegra y es la camioneta es la camioneta porque la Ilegal es que van a bajar y el bloque Sch Apple y el bloque Sch Apple también se le perda para que la camioneta hay que decir Esa no se arce motor, eso esta mas impecable que lo tiene. No esta una belleza, esta muy bonito. Ese tiene hasta la escapa Madding German. Bueno esta, buen día. Oye? Esta bonito, bonito. Nada mas la escapa pensaban ahorita, esta 50 palos o mas. Yo no creo como lo van a buscar. Cuanto tiempo tiene usted con este carro? No, si, si. No, esta impecable. Si. 1100 no? Cuanto se sigue todo? Y ranchera. Pero esta se ve que lo restauraron también. Esta hay una medirida en San Cristóbal Azul, pero esta moderna. Quieres volver tus inicios? Jajajaja. Mira pero el tuyo no tenia esto? O si? Si, si igualito. Si? Igualito igualito. Igualito igualito. Igualito igualito. Esta bonito esto. El volvagen. El volvagen. El volvagen. Y ese que es? Esa? Le metieron otro aro aquí no? Opel. Otro aro diferente. Un Opel 45. Pero este si es raro también. Ah? Primera vez que veo este carro. Un Olimpia. Déjame de cabeza. Opel Olimpia el 45. El 5. Estaba bonito. Bueno el volante es asi que la cagaron con el burro AS. Un carro extraño, esta era la luz de cruce, aquí debería levantar, salir, como los volvallos. Aquí es Maracay, Mariara, Maracay. ¿Cómo es Aragua? Y esto es el Chevrolet, no es... No, yo estoy en una hora subo, media hora. ¿Cuáles son los que te van a quedar? No, no. Bueno, yo te aviso cuando suba. Ok. Ok. Oye, ¿cuánto vas a vender? ¿Cuánto vas a vender? ¿Cuánto vas a vender? ¿Y este? Está bien. Está bonito. Me gustaría que le quede a alguien que la arregle. Voy a echarle... Ángel. ¿Aló? Un motorcito pequeño, ¿no? ¿Cómo le funciona? Un motorcito pequeño. Este es un nopel suizo, ¿eh? Tengo historia de él. Nopel suizo. Sí, ya está restaurado. No, no. No, no. Este es el nopel suizo. Está viendo la contradicción. Así son todos. ¿Y dónde negociar? Mira. No, no, no. Tenía que ser. No, no, no. No, no. Si quiere vender, ¿por qué quiere venderse? No, no, no. Ah, los lazos del matrimonio, la cosa. No, la pasa no sé, pero los sigo. ¿Los alquilan ustedes? No, no. Los favores y regalitos. ¿Esto lo va a vender? Tengo un 65 y un 68. Una me voy a quedar condonado. Esto también hay que estar aquí. En la mesa de la universidad allá, por la salida de la ciudad. Ah, la metropolitana. Ajá. Por allá me lo llevan. Bueno, yo lo llevo mismo y yo me fui a la camioneta. Me fui en la Volkswagen. ¿Qué persona tiene este? Espérale. Por aquí, también les me. Miren, por ahí hay un perro, un gato, ¿un qué? Se movió algo por ahí. Este carro está perfectamente bien. Este? Está perfectamente bien. Este es el carro que es sincrónico arriba, tiene 3 velocidades, pero desarrolla, pero desarrolla. Este es el carro que usted se molde en el y abajo. Este es el carro que tiene la metálica completa en su fundermite. Toda. Este carro lo que tiene feo es que está sucio y los parachoques que hay de cromal. ¿Por aquí hay que cargar un aparachado? ¿Por este lado? No. No, aquí no. Ya eso lo ha quitado. Hasta el reloj de que marca la obra se mandó a buscar afuera. Ya no. Se costó 180 dólares. Claro, es mucha plata. Pero miren cómo está este carro. No. Mira, miren. 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 Este fue el del museo. Este fue el del museo. El. 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 Madero. Están hartصل. Milita. Es mucha. Oye. Choce define. Es una. Oye. Este diablo. El. El. Tres. Gracias.